Y el INE presentará este jueves, por cierto, una propuesta para interponer una controversia constitucional en contra de la ampliación de facultades a su presidenta Guadalupe Tadej. Con los cambios en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Morena le otorgó la facultad de nombrar a los titulares de las direcciones ejecutivas del Instituto, ya que antes de la reforma solo podía proponer los nombres y el Consejo General debía aprobarlos por mayoría calificada. Y desde que llegó, Tadej no ha logrado obtener el respaldo a sus propuestas de nombramiento. Actualmente, las áreas clave del Instituto operan solo con encargados de despacho. Con esto del INE, ¿qué es lo que quiere Morena? Morena buscará ahora dotar de superfacultades constitucionales al INE y silenciar cualquier inconformidad. También hay de consejeros que se oponen a las designaciones o nombramientos que haga la presidenta Guadalupe Tadej. Sergio Gutiérrez Luna, legislador de Morena y presidente de la Cámara de Diputados, dio a conocer una iniciativa que reforma el artículo 41 constitucional en materia de organización interna del INE. establece que la presidencia del Consejo General del INE designará de forma directa a las personas titulares de los órganos ejecutivo y técnico.